¿Qué más tenés, Greta? Yo qué más tengo, yo tengo más historias de más mujeres. Sí, dame, dame. Bueno, acá estamos. Habíamos terminado con Eliana García. Nos vamos a ir ahora a Cecilia Roth. De la estrella argentina, que es una diosa realmente. Estuvo en pareja, claro. Estuvo en pareja con Gonzalo Heredia. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando se conocieron, que empezaron todas las fotos? No, yo no me acuerdo. ¿No? Bueno, empezaron las fotos a la salida del departamento. ¿Te acordás? Están palados. Sí, ellos lo negaban. Pero en todos lados, empezaron las fotos. Entonces, todos decíamos, a ver, eso lo niegan, lo niegan, ahí lo tenemos. Mirá, ella en ese momento, 58, él 32. Pero claro, los 58 de Cecilia Roth son soñadas. Ella es una de las mujeres más lindas, más sexy de Argentina. Muy sexy. Yo siempre digo, son mujeres que nunca tienen edad. Porque más allá de la edad real, están divinas siempre, impecables. Igual 26 años se llevaban. Así que tenía un bonazo como Gonzalo Heredia. ¿Qué es? ¿Una figurita? ¿Cómo quien lo tuvo? ¿Qué? ¿Lo coleccionan? Lo tuvo también otra chica más grande. Me parece una diosa de eterna sin edad. María Fernanda Callejón. ¡Oh! ¡Oh! Y ellas son amigas, además. Claro, pero ahí fue un toque me voy, ¿no? Fue un tachito, ¿no? Un tachando, un sextoy. No creo, no creo en esas relaciones. Bueno, esta historia entre Gonzalo Heredia y Cecilia Roth fue y vino varias veces. Porque claro, como se ocultaban de la prensa, decían que se habían peleado, después se los volví a ver juntos. Hasta que en un momento relajaron un poco, se empezaron a dejar fotografar juntos y demás. Y después la historia terminó, señora. Caduco. ¿Nos vamos a ir a otra? Sí, pero dame... ¿Esta qué? No, no, esta sí. ¿Qué te querés que te dé? No. ¡Ah! Dame, me dijiste, dame. Sea claro, si no, no entiendo yo. Bueno, le doy. Entonces, vamos a hablar de la negra Bernasi. Ah, claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió con el bombonazo de Luciano Castro? ¿Quién? Con Luciano Castro. Me parece que no, que estaba con la otra, con los Roland. Estaba con los Roland, ella. Ahí en ese momento 53 y Luciano Castro 39. Así que una pareja también con mucha diferenciada, pero la negra Bernasi es como... Tiene mucha onda la negra. Un clásico. La negra es lo más. Es como que estar con la negra suma, es currículum. Para los hombres es como muy toque. También una pareja que duró bastante, bueno, después él se puso nuevamente de novio, ya oficializó todo. Con Sabrina Rojas. Con Sabrina Rojas, ya tiene un hijo y está en verdad hasta punto de parir. Ya, ya, ya. Así que le falta muy poquitito, seguramente. Así que mirá la facha de este muchacho. ¡Mombon! Mira, Luciano Castro, la negra Bernasi, estaba divina. Sí, sí, muy bien. Así que bueno, lo que duró también duró, como diría mi amigo Alexis. Mirá. Y nos vamos a ir a otra. Este es emblemático, ¿eh? Es el más conocido. Esto duró mucho. 9 años, si no me equivoco. 9 años y nadie ha apostado nada, cabrón Orrin. No, tal cual. Cuando se conocieron, cuando les fue a hacer una nota. Para ahí él le dimos. Y ella le agarró en el departamento y dijo, de acá no salís más. Era Gracielita Alfano y Matías Salé en su mejor momento. Porque Matías Salé era pendex, re, re. Mucho mejor. Y dice, yo estaba presente. 61 y 36. ¡Wow! ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. En ese momento, ¿cuánto tenía Matías? 29. No, antes. Bueno, póngámosle 28 para ser generosos. Sí. Y ella tenía 55. 55. Dice, hay una historia que ocurrió en el arterial de Jorge Ibáñez. ¿Qué pasó? Encerrado en el vestidor. En el baño. Y dicen que hubo fuego. Y hay fuego. Fire, fire. Sí, se encendió. Yo me acuerdo, porque seguí mucho esta pareja. Sí, imagino. Porque ellos se casaron en Cuba. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué copado? Yo no, no, nunca salí. Voy a las toninas, pero se casaron en Cuba, me acuerdo. Hicieron una ceremonia. En el 2004, creo que fue la Cuba. A mí me encantaba esa pareja. Y además, él se lukeó, tipo el che. Sí. Él le encantó. Sí, en el momento sí. Después, es como que hubo mucha turbulencia. Pero no, que era Matías. Era nene. Menos de 28 tenían. Sí, era nene. Sí, era nene. Menos de 24, este chico. Sí, era muy chiquito. Bueno, ella estaba divina. Diosa sigue estando, hecha una diosa. Totalmente. La fauna es hermosa. Realmente, ¿te acuerdas cuando fue en el programa de Chiche, que medio la desnudó? Sí. ¿Quién? Que se pusió desnuda y la... Ellas dos se balan con sex. Ella se desfregaba. Hacelo con él, ¿te acuerdas? No. Balan con sex. Es temprano. Muy temprano. Muy temprano. No me estaba leña al juego. No, ella se desnudó toda. Sí, después él no las hace. Se va a inventar, ¿no? Va a ver, mostrame lo mismo. Ven, hazle para que vea que no tiene nada. Es el alfano. Se desnudó toda. Y se la había descortado. Y se sacó la remera, entonces ella se refregaba. Ah, pero él chiquito. Y se veía medio decote. Todo. Todo. Y se veía en la ola. Y llegó hasta acá, el planito. Cintura bien baja, casi hasta donde arranca la colita. Ahí corté, y ella lo tocaba y claro. Ah, enamorada de ese no, de ese bombón que sí me la recontrapende. Y estaba como loca la alfano. No soy de hierro. Bueno, ¿qué va a ser? También. No soy de hierro. No sé hacer que... Bueno, y ahora tenemos a una pareja de muchos años atrás, emblemática y con la que hay mucho afecto ahora, más allá de que se siguen... Y hay mucho afecto y cariño, porque realmente se quieren mucho. Ella es Susana Jiménez. Sí, y el Ricardo Darín. Un aplauso para esta pareja que me encantó. Realmente. Estaba en todos lados, en los mejores momentos. Pero no es tanta la diferencia. Trece años... Porque uno antes, no sé, de si no, de hoy en día. Duró seis años. Igual esta fue en la década de los ochenta. Todo era de los ochenta. Era otro estilo. Ah, está mal la fecha. No, no digo que está mal. Ya de todo usted. Ella es trece años mayor, lo dijo muy bien. Yo veo que usted está aprendiendo que está haciendo las cosas cada vez mejor. Está muy bien. Y eso fue años después cuando grabaron una publicidad electoral. Ah, sí. Pero eso lo hace. No, no, no. Hace un par de años. Ahí se le estaban de novio. Bueno, esta pareja, esta pareja, la señora en su casa seguramente se estará acordando, fue una de las más habladas en la década de los ochenta. Sí, sí. Por lo que era Susana ya en ese momento y por lo que era Ricardo Darín. Había pasado ya. Carlos Monzón. ¿Cómo había pasado? ¿Cómo había pasado? ¿Cómo había pasado? Otra pareja que había sido... Claro, primero el papá de su hija Mercedes. Sí. Sara Bairut. Sí. Después Caballero. Y después vino Monzón. Después vino Monzón. Después Norberto Draghi, basquetbolista. Y después ya Ricardo. Y después Liz Ricardo. Y después... Como que había tenido muchas parejas públicas. Y después... Corcho Rodríguez, después Jorge Rama. El Corcho duró un montón con Jorge Rama. Y nos estamos olvidando del colista. Rovira. Rovira. El ceniceraso. Después de Darín. De Darín. Y después llegó Jorge Rama. Exacto. Que ella ya estaba casi dispuesta a no creer en el amor. La verdad es que había terminado todo muy mal. Y después tuvo un pende que era llamado Popilov. Ah, me acuerdo. Eso duró cuánto. Muy poquito. Ni un año, ¿no? Dos semanas. No, tampoco. No, un par de meses duró, me parece. Un par de meses. No iban y venían. Muy bien. Muy bien. Qué buen informe, ¿crees? Lo hizo acordar algo. Lo hizo acordar algo, pero al revés. ¿Cómo? Claro, al revés. Él 80 años. ¿Y ella? Y ella 20. Y ella queda embarazada y tiene un bebito. Así, ¿cuál es? Y los amigos del viejo le llenaron la cabeza. Ese pibe no es tuyo. Ese pibe no es tuyo. Fue el viejo embaladísimo. Me dijeron que el niño no es mío. Y ella dice que no es tuyo, es igualito a vos. Ni un diente tiene. No, 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 no.